La Parroquia de San Antonio de Padua Nos reunimos con alegría en este domingo del Tiempo Ordinario, sexto del Tiempo Ordinario, para participar en nuestra fiesta de fe, en la que agradecemos al Padre el gran regalo de su amor, que es Jesucristo. Las lecturas de hoy nos exhortan a participar de las riquezas espirituales de la Casa del Padre. Él quiere que hagamos unos con otros, como nos recuerda el lema del mes, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. Este apoyarse mutuo es una expresión del verdadero amor que nace de una verdadera decisión de Dios y su Palabra, que es lo mismo que decidirse por Jesucristo. Hoy ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de María Ramona Castro, madre de nuestro diácono Frank Luna. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá nuestra celebración eucarística, Monseñor Benito Ángeles, Vicario Episcopal de Santo Domingo Este, y Párroco de la Parroquia Stella Maris, Concelebrante el Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, nuestro Párroco, Acompañado de los diáconos Julio Rosario, de la Parroquia Santo Cura de Ars de Capotillo, Alfredo Vázquez, de Nuestra Señora de las Mercedes en Villafaro, Manuel Rodríguez, de la San Martín de Porres de Cancino, Juan González, de Nuestra Señora del Pilar en el Ensanche La Fe, Rafael Martínez, de la Parroquia Asunción de Nuestro Señor, y Nuestros Diáconos Justo Hernández y Frank Luna, con la animación de la peligrosía de la Parroquia Stella Maris, y el canto de entrada que entonará el coro de la Parroquia Santa María Reina de Santo Domingo Este. Iniciemos nuestra eucaristía con alegría y cantando. ¡Cantándote con alegría y si la noche viene a ti nos iluminas con tu mirada cantándote viene a ti! ¡Cantándote con alegría y si la noche viene a ti nos iluminas con tu mirada cantando! ¡Cantándote con alegría y si la noche viene a ti nos iluminas con tu mirada cantándote viene a ti! En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Reciban nuestro abrazo de amor y de cariño a todos ustedes, hermanos y hermanas de esta comunidad cristiana presente aquí en este templo. Y todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión y la web, les enviamos desde aquí nuestro abrazo de amor. Y precisamente hoy, aquí en la presencia de esta comunidad celebrante, en este domingo, pues nos alegra muchísimo contar con fieles de nuestra Vicaría Episcopal Santo Domingo Este, de diferentes parroquias y el coro particularmente de Santa María Reina. También contar con esta oración solidaria de los diáconos y nosotros por el alma de María Ramona, la madre del diácono Fran, al quien nos unimos con la partida que la semana pasada se celebró su novenario. No podemos dejar pasar en esta Eucaristía una oración especial por el nuevo Obispo de Baní. Pues vamos a enviarle desde aquí una felicitación a Monseñor Víctor Masalles Pérez. En este sábado, Monseñor Víctor ha asumido la diócesis de Baní que comprende las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa y por supuesto, todas sus comunidades aledañas. Nosotros nos unimos con él en la intención que manifestó en su homilía de hacer de su diócesis una diócesis provida. Con un mensaje maravilloso en este tiempo pertinente, en el que todos nosotros con conciencia clara del valor de la vida humana, no podemos dejar pasar que nuestra República Dominicana se convierta en un lugar de aprobación del crimen más horrendo que se puede cometer ante un ser humano, que es el aborto. Tenemos todos que ponernos a una y enviarle ese mensaje a los que ahora tienen la responsabilidad del voto, que son los senadores de la República Dominicana, elegidos para dar vida y no para legislar a favor de la muerte. Por eso todos nos vamos a poner en una oración confiada en el Señor, de que remueva la conciencia de cada uno de nuestros legisladores. Con todo ello, esta Eucaristía vamos a disfrutarla, sabiendo que el Señor hoy nos tiene una invitación especial para vivir lo más esencial que ha de tener todo ser humano y que ha de tener todo cristiano, el amor. Ayúdense y ayudémonos unos a otros en el caminar del tránsito de esta existencia para que juntos preparemos la segura salvación que tenemos para los que en ella creemos. Por eso iniciamos con un acto de humildad, reconociéndonos pecadores y diciéndole al Señor que tenga piedad de todos y de cada uno de nosotros. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad Señor. En la alegría que hoy celebramos de esta fiesta de Cristo resucitado, demos gloria a Dios. Gloria, gloria, alabado sea, alabado sea. Señor, tú que eres Padre, digno de alabanza, tu nombre es grande, eres amor y confianza. Gloria, gloria, alabado sea, alabado sea. Señor, tú que eres vivo, me hiciste hombre en la tierra, eres Jesús. Nos salvaste y nos diste tu luz. Gloria, gloria, alabado sea. Gloria, gloria, alabado sea, Señor. Una luz en mi ser, ha iluminado mi vida. Es la luz del Espíritu Santo, bendito seas por siempre, Señor. Gloria, 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 alabado sea, Señor. Gloria, gloria, alabado sea, Señor. Oremos, Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Liturgia de la Palabra. La primera lectura que será proclamada por Idalia Mercedes Gastón, del Libro del Eclesiástico, dice que Dios nos da la libertad de seguir sus preceptos o de dejarnos guiar por los criterios mundanos y que éste surge por la debilidad del género humano. Escuchemos. Lectura del Libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las palabras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja impune a los mentirosos. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Tú promulgas, tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá, ojalá esté firme mi camino para cumplir, para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré, cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas, las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, el camino, el camino de tus leyes. Y la seguiré, la seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. La segunda lectura proclamada por el hermano Luis Núñez. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios concede la sabiduría a quienes sinceramente les buscan y siguen. También le revela plenamente en la buena nueva de Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si no, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado en el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo nos presenta la interpretación que Jesús hace de la ley. Con ejemplos muy concretos pone ante nuestros ojos el contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Palabra de Dios. Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud. Les aseguro que antes que pasaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será menos importante en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue el juez y el juez al algo así y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que haya pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero yo le digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córta y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero en el infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, le dará acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor? Pues yo les digo, no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni juren por su cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les va a ser decir, sí o no. Lo que pase de ahí, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Querido Padre Kennedy, párroco de esta comunidad eclesial, parroquial de San Antonio de Padua, queridos diáconos de aquí, los que nos están visitando, queridos ministros, queridos fieles de esta muy amadísima parroquia, queridos fieles que también han venido de algunas parroquias de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Este, queridos hermanos de este coro parroquial Santa María Reina, todos y cada uno de ustedes los aquí presentes, así como también los que nos siguen a través de los medios reciban un abrazo de amor desde este lugar en el que se nos propone una palabra de Dios que ahora el Señor quiere que conjuntamente la meditemos. Y tratemos de, tal como ha sucedido, ha sido proclamada la palabra, abrir el oído para escucharla, la mente para entenderla y el corazón para asumirla. Una vez escuchamos, comprendemos y asumimos el mensaje de la palabra de Dios, entonces el Señor nos va a ir abriendo poco a poco el corazón y por supuesto nuestra voluntad y con ello va a disponer de nuestra libertad para que seamos testigos de esta palabra que nosotros cultivamos en nuestros corazones para llevarla a la vida. La palabra de Dios hoy podríamos decir que tiene una lógica de seguimiento. En primer lugar, nos coloca de frente a las decisiones. Todo hombre y toda mujer tiene una libertad que en su esencia de criatura humana se la ha regalado Dios. Y en esa libertad el Señor quiere que cada uno mantenga completamente su albedrío, es decir, su propia decisión, aun cuando a veces pueda decidir contra el mismo Dios. Dios le permite que actúe en su libertad, aunque luego se dé cuenta de que su actuación no ha estado de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aquí está precisamente el pensamiento agustiniano que a nosotros nos ha enseñado de que ciertamente somos libres y ya San Agustín lo determinó claramente. Ojo, somos libres, atendamos a que esa libertad que Dios nos ha dado a estar condicionada a escoger siempre el bien. Siempre lo bueno, siempre aquello que esté de acuerdo con la fraternidad humana, con la solidaridad entre todos los seres humanos, con el orden que ha de existir para que vivamos en un ambiente de armonía. Para eso somos libres. Pero no somos libres si no caemos en el libertinaje cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios y en vez de producir paz, producimos violencia. En vez de producir vida, podemos producir muerte. En vez de producir el agua que refresca, podemos producir el fuego que quema. Y aquí está la primera lectura del libro del Eclesiástico. Si tú quieres verdaderamente guardar los mandatos del Señor, sé prudente al cumplir la voluntad de Dios. Dios, ahí están presentes fuego y agua, ahí están presentes muerte y vida. Y podemos escoger o la vida o la muerte, o el agua o el fuego. Hoy precisamente en el país estamos de frente a una realidad muy amenazante para una elección en la que nosotros hemos elegido legisladores para que se ocupen del bien de la nación y hoy día nos sentimos amenazados de que pueden legislar contra la vida y precisamente o desgraciadamente podrían legislar a favor de la muerte. Nosotros tenemos que tener con claridad en el camino de la existencia humana que siempre vamos a tener tentaciones y que esas tentaciones van a estar presentes de diferentes modos y con diferentes manifestaciones. Lo cual quiere decir que dependiendo de las manifestaciones, de las tentaciones, nosotros tenemos que decidir o el bien o el mal. Como decía un sacerdote alemán, el padre José Kentenich, cada hombre y mujer en el camino de su vida puede elegir el cielo que quiera o el infierno que desee. Hoy día en esta carta del apóstol Pablo a los corintios nos pone claro a nosotros que hemos de seguir siempre el camino de la sabiduría. La sabiduría nunca nos va a engañar. ¿Por qué? Porque la sabiduría procede de la conciencia del corazón y de la vida de una persona y la conciencia es el sagrario más íntimo que tiene todo ser humano y en ese sagrario de la conciencia todos estamos claros, todos, ¿cuándo escogemos un bien o cuándo escogemos un mal? Porque la conciencia misma se lo reclama. Una persona que pregunta, ¿usted cree que si yo voto por esto estoy haciendo bien? Ya la misma pregunta le está diciendo, si usted vota aquí en este país por legislar a favor del aborto o despenalizarlo, su conciencia le tiene que obligatoriamente exigir que se dé cuenta que no está haciendo el bien. Porque cualquiera de las causas que se están proponiendo hoy día son todas solucionables. Vamos a decirle a los legisladores que si quieren legislar porque hay una violación, legislen primero en contra del violador y no en contra del inocente que está en el vientre ya viviendo como un ser humano. Si es que ven que hay una amenaza contra la vida de la mujer, dense cuenta que hoy las ciencias médicas están lo suficientemente avanzadas para poder luchar el médico y así ha de ser la ética del médico por salvar las dos vidas. No ir a matar a una a cambio de decidir por la vida de otra. Y si es que hay una malformación, digámosle que cualquier persona discapacitada o con condiciones especiales tiene los mismos derechos de vivir que tiene tú y que tengo yo. Esas son las tres condiciones por las que se quiere aquí legislar a favor del aborto. En ese sentido aquí cabe decir entre la sabiduría al corazón de todos nosotros, entre la inteligencia a la mente de cada uno y entre la lógica al pensamiento de cada ser humano. Porque hermanos y hermanas la sabiduría, la inteligencia y la mente del ser humano es muy rica porque forma parte de lo divino, es parte de lo que nos hace a nosotros divinos. Somos humanos y somos divinos. Por eso hoy el Señor nos viene a decir claro, yo no vengo a abolir la ley que ustedes tienen. Lo que yo le vengo a decir es que hay una ley que es esencial y que esa ha de ser la que nos guíe a todos. Y todos tenemos necesidad de esa ley y todos la procuramos y todos la necesitamos. ¿Cuál es esa ley? La ley del amor. No importa que sea el otro el que tenga la razón o la tenga yo, en la ley del amor siempre hemos de amar, solo hemos de amar y en todo debemos amar. Por eso hermanos y hermanas, dejémonos iluminar por esta palabra de Dios en el día de hoy que en una de las frases del Evangelio nos dice claro a nosotros, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. El que vota a favor de una ley de la muerte en el aborto, cada vez que suceda uno, está esa persona siendo parte de ese crimen. Hermanos y hermanas, caigamos en la cuenta de que estamos viviendo tiempos de incidencias difíciles. Estamos viviendo tiempos de influencias externas, estamos viviendo tiempos en el que se nos quieren imponer a nosotros conductas y comportamientos que no se corresponden ni con nuestra cultura, ni con nuestra manera de ser, ni con nuestra dominicanidad, porque lo primero que se pone en nuestra dominicanidad es el triángulo de Dios, patria y libertad. Pongámonos en atención todos hermanos, pero sobre todo pongámonos en oración para que el Señor verdaderamente nos ilumine, para que tanto en la vida personal, como en la vida familiar, como en la vida social, como en la vida política, aprendamos a ser libres eligiendo siempre el bien y lo bueno. Y así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Crece en Dios Padre Todopoderoso, Crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, crece. Siendo esta nuestra fe, convirtámosla ahora en una oración que todos unidos vamos a dirigir a nuestro Padre Dios. Por el Papa y por todos los pastores de nuestra iglesia, para que por su testimonio de vida todo el pueblo de Dios llegue a encontrarse con Jesús y a seguir sus enseñanzas, decidiéndose por Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes del mundo, especialmente los nuestros, para que cumplan el mandato de no matarás. Defiendan la vida desde su concepción hasta su muerte natural y busquen soluciones a tantas vidas que se pierden por la violencia, el hambre y el odio. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los enfermos y todos aquellos que viven en los márgenes de la sociedad, para que la buena noticia del amor y la misericordia de Dios llegue a cada uno de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad cristiana, para que juntos busquemos la voluntad de Dios, nos aceptemos unos a otros, respetemos la libertad de cada uno y seamos testigos de la bondad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la nueva vicaría episcopal territorial, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, para que vicarios, sacerdotes, diáconos y fieles lleven adelante con amor y profundo sentido de unidad su misión apostólica en nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles que se encuentran aquí presentes, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que nuestro seguimiento de Jesús sea de verdad y con nuestro testimonio de vida seamos signos de un reino de libertad, de justicia y de paz para los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, extiende, Padre, tu mano sobre la humanidad, tantas veces cansada y oprimida. Concédenos a nosotros una fe firme y valiente en el testimonio profético de tu reino, a favor siempre del amor y de la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nacimos y trigales, esencia de tu cuerpo, a mares bendecidos que vamos a comer. Nacimos y trigales, forman pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Nacimos y trigales, consagrados en la mesa, desformados en panes y en vino de beber. Nacimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer. Nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos y trigales, son dos de las esperanzas, las pillas y espigas, convertidas en maná. Nacimos y trigales, son símbolos eternos, que serán transformados en tu cuerpo celestial. Nacimos y trigales, consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Nacimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer. Nacimos y trigales, nacimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan, tu sangre y el cuerpo divino, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la base de gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza pecadora. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitarnos dio nueva vida. Y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! Hosanna en el cielo, Hosanna al Señor Bendito el que viene, el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna al Señor Santo es tu nombre, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Gloria y alabanza a ti Señor Bendito y alabado seas por siempre Señor Jesús Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Gloria 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 A Jesús El Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y todos nosotros te damos gracias Señor Porque tú nos haces dignos De estar aquí hoy en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y aquí reunida en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Y con el Santo Padre Francisco Con nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Muy especialmente Por María Ramona Castro Julio Rosario Alfredo Vázquez Manuel Rodríguez Juan González Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a este amén Oremos con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó a todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Cristo Este con ustedes Y con su Espíritu En Cristo Jesús Y compañía de María Desinfraternalmente la paz La paz con tu vida Dame tu mano hermano Manos a mía Dame tu mano hermano Manos a mía Y en un caluroso abrazo Dios te bendiga Y en un caluroso abrazo Dios te bendiga Corredo de Dios que limpia Corredo de Dios que limpia Cordero de Dios, me extrañas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, me limpias. Cordero de Dios, me extrañas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, me limpias. Cordero de Dios, me extrañas, ten piedad de nosotros. Y danos la paz, cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios, por tu piedad, para defensa del alma y del cuerpo, y para alcanzar la salvación. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados hoy a comer su cuerpo y su sangre en este banquete de amor. Señor, no soy digno de mentes a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los fieles presentes se dirigen a comulgar. Señor, invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración, este momento de comunión con la siguiente oración. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Jesús, Jesús, aquí presente en forma real. Amén. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser tena de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena y aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan��도록 Wolf. Milagro de amor tan infinito en que usted, mi Dios, te has hecho, tan Gedidas設. Milagro de amor tan clipeto en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para estar en mí. Hermanos y hermanas, hoy agradecemos la presencia de Monseñor Benito en esta parroquia San Antonio de Pado que tanto trabajó hoy como párroco y que tanto realmente apreciamos en esta parroquia le damos un fuerte aplauso Agradecer igualmente a todos los diáconos que han venido a acompañar, a celebrar con nosotros en esta Eucaristía sobre todo acompañando al diácono Fran Luna por el novenario de su madre María Ramona Castro Igualmente le damos un fuerte aplauso a todos los diáconos que han venido a acompañar Y agradecer a los distintos fieles que están aquí de distintas parroquias especialmente el coro que ha cantado para amenizar, animar toda esta celebración tan preciosa de la parroquia Santa María Reina Le damos un fuerte aplauso Quiero recordarle que el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino tiene su vigésimo quinto aniversario de esta gran cena, concierto, pan y vino que es el viernes 17 de febrero a las 7.30 en los jardines del seminario, ahí en la Sarazota La cena, concierto, pan y vino que podemos ir todos a apoyar y a compartir con los seminaristas, con los formadores Hoy en su 25 aniversario, entonces vamos a apoyar a todos, Dios mediante con la gracia de Dios A comprar las boletas para ayudarle, reitero, el día viernes 17 de febrero 2017 a las 7.30 de PM En los jardines del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino Ahora nos vamos a poner de pie para que Monseñor Benito Ángeles nos dé una bendición A todos nosotros como iglesia aquí presente, a los hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación Y a todo el país especialmente, la Vicaría de Santo Domingo Este Con esta bendición la recibimos de Monseñor Benito Ángeles Alimentado con el manjar del cielo, te pedimos Señor Que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Gracias al alma por acogernos de nuevo aquí en la comunidad Amores vida, vida es alegría Que nunca movimos sin ilusión Amores vida, vida es alegría Que nunca movimos sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías